Este programa es presentado por Frutería Chilos ¡Cielo es contigo! Gran panadería árabe y comercializadora de productos árabes Marino Gris El sabor del Caribe en tu boca Mundo Cerámico Cielo Mar Te invito a comer algo diferente Con la faraona, la chef de oriente ¡Cielo es contigo! ¡Cielo es contigo! ¡Cielo es contigo! ¡Cielo es contigo! Cocinando con la faraona Hoy tenemos una invitada súper especial Tenemos una gran chef La más afamada a nivel oriente Y mucho más Tenemos con nosotros a la faraona ¡Hola! Gracias Gracias por la invitación Hoy voy a cocinar con la faraona Y cocinando con la faraona O sea, no tengo invitados Yo soy la única invitada hoy Pero igualito le voy a alegrar la mañana La de su día Su tarde Y todo lo que ustedes quieran de mí Hoy Tremendo lo que vamos a hacer Porque les traigo una receta especial Hoy vamos a prepararles Pasta a la carbonara A estilo de la faraona Porcia Cocina de autor Vamos a prepararles una deliciosa pasta Para que tengan una idea diferente A la pasta a la carbonara Que todo el mundo conoce Les voy a dar el toque especial Que solamente la faraona Se los va a enseñar A mi gran público Bueno, nuestros ingredientes son Pasta 200 gramos de pasta Como yo estoy en esta ocasión Voy a usar 150 gramos de pasta Tengo una chuleta ahumada Cortada en brunoise O sea, en cortes pequeños 150 gramos de tocineta Un cebollín Un cebollín Una cebolla cortada en brunoise Y un poquito de cilantro Para la salsa blanca o la bechamel Que yo voy a utilizar Para mi pasta a la carbonara Tengo crema de leche Queso parmesano Mayonesa Nuez moscada Queso fundido Una taza de leche Sal Pimiento Estos son nuestros ingredientes Para mi pasta a la carbonara Ah, disculpen Le coloco también Un toque de ajo Como un dientecito De ajo Acá tengo ya Vamos con la preparación Acá tengo ya Agua hervida Con un toque de aceite Le voy a colocar Un poquito de sal Para nuestra pasta Colocamos la pasta Más o menos Esta es una porción Como para una persona O bueno Si no comen mucho Pueden comer dos personas Un poquito más Porque tengo mi camarógrafo La pasta es como ustedes quieran Medio kilo Acá es como 200 gramos de pasta Que estoy colocando Pócalos aquí Mientras Aquí tengo Un sartén O sea Un envase Un sartén Donde está ya caliente Vamos a sofreír Nuestra cocineta Un poquito La pasta Para que baje Nuestra pasta La carbonara A la Les pido la faraona Por si acaso Me están entendiendo Mis grandes amigos Che Faraona La pasta de la carbonara Es La El estilo De la pasta de la carbonara La italiana Ella usa Huevo O sea En vez de crema de leche Le colocan Huevo Huevo Eso bueno Nosotros La vamos a hacer Con crema de leche Poner la pasta aquí Baje un poquito Y la tapamos Subí un poquito La La llama Acá Tengo Tocineta Le voy a agregar Al sartén Tocineta No le coloco aceite Porque Ustedes saben Que la tocineta Es grasa Una tocineta Le pongo Un poquito De chuleta ahumada Una chuleta ahumada Cortada También en brunoise Sofreímos Ay Miren los olores Sofreímos Nuestra chuleta ahumada Con la tocineta A mi me gusta Ponerle un poquito De chuleta ahumada Para sentir Como el La carne Del 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 Jamón Sofreímos Un poquito A mi me encanta Cuando los aromas Uy Miren los aromas Que salen De nuestra chuleta Chuleta ahumada Y de la tocineta Vamos a sellar Un poquito más La chuleta ahumada La tocineta Y estar pendiente Un poquito De la pasta Miren más Que esta cocina Está Ya previamente Caliente Y saben Que el tiempo De cámara Es Muy rápido Aquí Tenemos que cocinar En pocos minutos Miren como queda Vamos a sellarla Un poquito más Para que quede Algo de crocante Nuestra chuleta ahumada Que ustedes en la casa Pueden usar La pasta Que ustedes quieran Yo en esta ocasión Usé la pasta larga Ustedes pueden usar Pasta corta Otro tipo de pasta Que ustedes quieran Fettuccini Vernicel Lo que ustedes quieran Pueden usar Eso es Depende del gusto De cada quien Vamos a sellar Un poquito Nuestra Pasta Perdón Nuestra tocineta Miren Como ya agarró Color Vamos a colocarle La cebolla El cebollín El toque de ajo Un dientecito de ajo Como para que le dé Un sabor Diferente Vamos a sellar aquí Cuando esto esté Ya Que no se vea mucho La cebollita Empiezo a preparar La crema de leche Aquí Para que no se me vaya A botar mi pasta Vamos a regalarle Un pequeño baile A mi A mi público Antes de irme a comerciales Mientras Que la cocina Ya esto se está sellando Uy Como huele Música maestro Es el tema que escogí hoy Música maestro Música maestro Tengo a comer Algo diferente Con la faraona La chef de oriente De regreso Cocinando con la faraona Con el mejor programa De gastronomía árabe E internacional Como invitada especial La faraona Un aplauso Hoy preparándoles Una receta Al estilo de la faraona Pasta la carbonara ¿Por qué digo La estilo de la faraona? Ya van a ver El toque especial Que le hace a esta pasta La faraona Ya nosotros Vamos con la receta Yo usé Usé Sancochar O escalfar Pasta Aquí fueron 200 gramos de pasta Corté Una tocineta 150 gramos Justo de tocineta Corté en brunoise Y cortamos Una chuleta ahumada En brunoise Una cebolla en brunoise Y cebollín en brunoise Acá lo sofreímos Sin grasa Sin aceite Con la misma grasa Que suelta la tocineta Y le agregué Un toque de ajo Eh Miren como quedó Miren como casi Ni se ve la cebolla Ni el cebollín Ya esto Miren el olor Que está en los estudios Que tengo mareado A todos mis camarógrafos Acá tengo Una taza de leche En la taza de leche Le agregué Una cucharada De fécula de maíz Ya esto está sofrito Miren como está Tiene un buen color Ya las tocinetas Están crocantes Le agrego La taza de leche Con la fécula de maíz Una cucharada De fécula de maíz Esta fécula de maíz Se me asentó Un poquito aquí abajo Ya la estoy acomodando Le agregué Una taza de leche líquida Y le colocamos Una cucharada De fécula de maíz Le agregué Un poquito La fécula de maíz Que esté un poquito dura Una taza de leche Con la cucharada De fécula de maíz Se lo colocamos A la cocineta Y a la chileta ahumada A la cebollita Vamos a subirle Un poquito más Porque lo tenía Juego lento Antes de irme a comerciales Le subimos un poquito más A la llama Entonces acá Le vamos a colocar Un poquito de sal Voy a colocar Un poquito de pimienta negra A mi A mi estrenita de leche Que le vamos Que la vamos a Para pasta a la carbonara Más de pimienta negra Le voy a agregar Un poquito de nuez moscada Un poquito de nuez moscada molida Un toque especial A mi pasta Le volvemos acá Para que me pese mi salsa Vamos Esto es rápido Esto es Esta comida es muy rápida Le vamos a agregar ahorita Una cucharada de crema de leche Me voy acercando Y voy armando el plan Una llama Ya está caliente Miren como queda mi salsa Vamos a colocarle un poquito De crema de leche Esto es la crema de leche Cremita de leche Tres cucharadas de crema de leche Una cremita de leche Lo que le dio un sabor Diferente a mi pasta Le vamos a agregar Un pesito parmesano Vamos a agregar un poquito Tres cucharadas de pico En una cocina Bien Caliente Y se le fue En el pelotado Y le vamos a colocar Un poquito de crema de leche Para que le den un toque especial Le voy a agregar Mayonesa Dos cucharadas De mayonesa Aquí tengo Queso fundido Y mezclamos Por eso digo El toque especial De la faraona Porque le coloco Un poquito de queso fundido La mayonesa Normalmente En la cocina italiana Como les dije La pasta de la carbonara La hacen con huevo Que en un momento La pasta caliente Le colocan El huevo Ya está listo Ya tengo mi cremita lista Vamos a ponerla a fuego lento Se me termine de cocinar bien De manera tapadita Para que Que se mezclen los sabores Que se mezclen las aromas Esta receta La pueden preparar En sus casas Para sorprender a su esposo Un aniversario de boda Un cumpleaños Le hacen esta pasta La carbonara De sorpresa Bueno, a quien le guste Para casi a todo el mundo Le gusta Esta salsa Miren Que rico huele Mi salsa Vamos a darle un poquito De música A mi programa Y Va, para que Tendrán La 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 Hasta provocar Tus gritos Si Te olvidas Tu apellido Despacito Vamos a hacerlo En una playa En Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay bendito Para que Mis ellos Se queden contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos rejando Un poquito a poquito Que tal Que tal la invitada De hoy Que tal la invitada Especial de hoy Del programa De Cocinando con la Faraona Vamos a hacer un aporte Con el ser de regreso Más De Cocinando con la Faraona Un poquito 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 Te invito a comer Algo Diferente Con la Faraona La Che De Oriente Hola Aquí estamos de nuevo Preparándoles Pasta La Carbonara Al estilo La Faraona Nuestra invitada Especial de hoy Como ya saben No tengo invitada Pero bueno Yo soy la del show La que cocina La que baila Yo soy una invitada Especial En el otro segmento Estábamos preparando Nuestra sal Voy otra vez Con un ingrediente Ustedes saben Que para hacer La pasta de rogantes Tenemos pasta Ustedes pueden usar La pasta que ustedes quieran Corta Larga Delicente Delicente Las que ustedes quieran Mi secreto O sea El toque especial Que yo le hago A mi salsa Aquí Yo agregué 150 gramos De tocineta Cortada en brunoise Y una chuleta ahumada Cortada en brunoise Una cebollita Cortada en brunoise Y cebollina Sofreímos Nuestra Tocineta Nuestra cebolla Nuestro cebollín Nuestra chuleta ahumada Cuando estaba bien Sofrita Le colocamos Un diente De ajo Machacadito Le colocamos Una taza De leche Una cucharadita De fécula De maíz Dos cucharadas De crema De leche Le agregamos Mayonesa Le agregamos Quesito parmesano Y también Sal Pimienta Y un toque De nuez Moscada Molida Aquí tenemos Nuestra salsa Ya está lista Vamos a colocar La pasta Que tenemos aquí Ya cocida La pasta Cocida Que ya tenemos acá Vamos aquí Vamos a bañar Nuestra pasta Con nuestra salsa Le perdón Y también Le coloqué Queso fundido Se me pasó Decirle Que les agregamos Un poquito De queso fundido Por eso yo digo El toque especial De la faraona Vean como queda Mi pasta Ya saben Pueden enamorar A esos gorditos De la casa A sus espositos Le dicen Que esta receta Es lair Hoy no saben Que lair De engordar Se lo ponen A engordar Ahí Pongan De mi amor De todo el aire No uso gras Bueno Al decirles Que esto se meta Van a saber Que lo están engañando Aquí tengo Cilantro Ya bien lavadito Y cortadito Le vamos a agregar Un poquito de cilantro A nuestra pasta Vean el color Vean el color Que le da El cilantro A nuestra pasta Y le da Un toque especial Un sabor Diferente Ya tenemos Nuestra pasta lista Un poquito El cilantro Bien mezclarito Vean que sencilla Mi receta de hoy Vean que fácil Que pueden preparar En sus hogares Y sorprender A sus invitados Es rápido Al llegar a su casa A cortar la cocineta Los ingredientes Ya lo tienen listo Y que más Rapidito Tenemos Nuestra pasta La carbonara Al estilo La farabona Hacemos esto Vamos a agregar aquí Nuestra pasta Hacemos nuestra pasta Para el emplacado Hacemos esto Hacemos nuestra pasta Miren que rica Mi pasta Esto es Más o menos Para Una porción Que en su casa La pueden Preparar más porción O sea Cantidades para Dos Tres Cuatro Las parjas Vamos a Miren Que rica Se ve Nuestra Nuestra Salsa Vamos a colocarle Acá Un poquito De cilantro Un poquito Cilantro Aquí Un poquito De tequito Rendido Para el ¿Qué receta tan especial que preparamos hoy en Cocinando con la Faraora? Ustedes vieron un poquito de tiempo, un poquito de quesito parmesano. Vean, rapidito y recetas fáciles que ya saben que pueden preparar en sus hogares. ¿Qué tal? Vamos a poner un poquito aquí mi salsita. Y aquí, ¿vieron qué fácil? ¿Vieron? Listo. Aquí tenemos nuestro plato listo para que preparen en sus hogares, para que degusten. Y bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Cuánto tiempo no hay que voy a hacer? A veces ustedes son madres que trabajan, que llegan de la casa. Ay, ¿qué hacen? La pasta de la carbonara es una mejor opción. Les preparan y bueno, tiene leche, queso crema, perdón, queso crema de leche, mayonesita, queso, todo lo que les gusta a los niños, aquí la tienen. Cortan las ojitas chiquiticas para que sean que hay niños que les gustan vegetar. Y bueno, ¿qué más que este plato? Vamos a hablar de delicateses, la faraona, las mejores cremas que están en los supermercados, bodegones, panadería, la crema de valvanzo, de pimentón, la de berenjena, la crema de ajo, la tarta de la gozacaca y mis criñas de postre, de marquesas de chocolate, arequí, chocolate, kikri, pastelada y oreo. No dejen de probar ni delicias, delicateses, la faraona. La pueden probar para su fiesta, ahí dentro, lo que ustedes quieran. Ya saben que está hecha por mí. Bueno, ¿qué más le puedo decir? También desito a mi Facebook, a la gente que nos escribe por Facebook, delicateses, la faraona por Facebook, y a miles, la faraona por Instagram. Nos pueden escribir y ahí van a ver todo lo que se hace aquí en el programa, fuera de cámara como en cámara. Vamos, musiquita, para despedir mi programa. ¡Upa! ¡Chao, los queremos mucho! Hasta un próximo programa. Este programa fue presentado por... Ya saben, los quiero mucho. ¡Chao! Este programa fue presentado por... Frutería Chiros. ¡Siempre contigo! Gran panadería árabe y comercializadora de productos árabes. Marino Gris. El sabor del Caribe en tu boca. Mundo Cerámico Cielo Mar.